Antes de comenzar el vídeo yo quisiera enviar un saludo a mis Tuku fans A mis fans que están en Tucumán, que son 2, Flor y Salo Les mando un beso muy grande y cuando se pueda viajar de vuelta iré allá Y comeremos empanadas y tomaremos vino Divina Comedia, Infierno, Canto XXI Y entonces Dante y Virgilio van caminando por un puente, llegando a la Quinta Volgia Y al llegar al borde de la misma, Dante mira adentro y en el fondo ve que está todo oscuro En el fondo de esa fosa Dante ve que hay brea, que es una brea que hierve Y se queda colgado mirándola y empieza a flashear analogías Y de repente escucha que a Virgilio le dice ¡Atenti! Dante ve que detrás de él aparece un diablo negro, una cosa horrible que iba llevando como un tipo Lo agarraba así de las patas y lo tenía colgando cabeza abajo y lo iba llevando Y cuando llega a la fosa lo tira a la brea Y dice ¡Acaba este! Ahora me voy a buscar otro estafador a Luca Ahí sí que está lleno de estos pecadores Dijo el demonio y se fue Y el pecador que recién acababan de ir a la brea empieza como a querer salir a la superficie Y los demonios que estaban abajo del puente lo pinchaban con tridentes Para que se mantuviera abajo de la brea, sumergido Como un cocinero que le da la carne con un tenedor en un estofado Esta bolsa entonces, esta volgia es en donde se condenan a los estafadores Chiquilín de Bachín, escondete, escondete atrás de la piedra para que no te vean los demonios Y si vos ves que ellos me hacen algo a mí, no te preocupes, no te preocupes Yo ya sé manejar estas situaciones, tengo experiencia, soy Virgilio Virgilio termina de cruzar el puente y llega al borde de la fosa sexta Y en ese momento se le fueron a rumbo a todos los diablos ¡Nadie se atreva! Si ustedes me quieren atacar a mí, ok, no hay problema Pero antes quiero hablar con uno de ustedes Después si quieren me atacan Y un tal Malacoda, que sería el jefe de los diablillos Fue a hablar con Virgilio Oime una cosa, querido, pero por favor ¿Vos te pensás que yo estaría acá si no fuese por disposición divina? Déjame pasar, por favor Le estoy haciendo un tour a un muchachito Y estoy autorizado por el cielo Así que, no sé, ¿qué más crees? Ya lo oyeron al señor Déjenlo en paz Los diablos se relajan, se calman todos Entonces Virgilio le dice a Dante que salga de su escondite Y Dante sale temeroso y va a unirse a su guía Se pone al ladito de Virgilio Pero temía, temía que los diablos le hicieran algo Porque cuando pasó por al lado de ellos Escuchó que uno le decía ¡Pinchale la cola! El jefe de los diablillos le dice a Virgilio Que les va a ser imposible llegar a donde quieren llegar por ese camino Porque está todo roto de aquella vez que descendió Jesús No es la primera vez que mencionan a la bajada de Jesús Emparentada con la destrucción de un camino No sé si recuerdan Por eso, agregó el jefe de los diablillos Le va a asignar a Virgilio y a Dante un escuadrón de diablos Que les van a guiar hasta el próximo puente Y además se van a hacer llorar de que nadie quiera escaparse de la brea El jefe de los diablos, Malacoda Llamó a los siguientes diablitos para que acompañen a Virgilio y a Dante Aligacho, Patas Frías, Malcucho, Barbatiesa, Rijosete, Dragonino, Serodoso, Araña Perros, Sulfurado y Sopla Gaitas Maestro, ¿por qué no nos vamos solo mejor? Miren lo que es esta gente ¿Usted le confía? Miren la pinta que tienen Pero dale, ¿no ves que esta gente está haciendo su trabajo? Son bastante cagón, ¿eh? Y entonces arrancan los diablos guiando a Dante y a Virgilio Pero antes de partir se muerden la lengua como contraseña hacia su jefe Y este les responde de una manera bastante peculiar Una sorpresa realmente, lo voy a leer literalmente porque fue como algo bastante sorpresivo Dice, dieron la vuelta por el dique izquierdo pero la lengua se mordieron antes Como una contraseña hacia su jefe Y él hizo una trompeta de su culo ¿Se pedorreó? Si no se suscribe se irá al infierno